Bueno, si bien yo venía programando cosas en Java, había hecho algunos cursitos en la facu, tenía materias de Java también, yo necesitaba algo más concreto que me prepare para el mercado laboral. Y bueno, la verdad que haber hecho estos cursos, este paquete que me propuso IT College, me vino muy bien, porque hice primero el Java inicial, después unos intermedios y después el workshop, que es realmente donde aprendés y donde mejor te preparan para poder dar el examen final.